Empiezan a llegar los seguidores, aquí se va a llenar la calle Julia Bernstein, eso tenganlo claro. Pero en el interior está la familia todavía, están algunos familiares que se han ido asomando a abrirle la puerta a personas que han llegado. Desde que estamos nosotros acá aproximadamente han salido dos familiares y entró una persona recién, los familiares no quisieron emitir ningún tipo de declaración, salió una de las nietas que tampoco quiso hablar ni entregarnos ningún tipo de declaración, por lo que nosotros presumimos de que lo más seguro es que salga uno de ellos, un representante, y él hable con nosotros y nos diga cómo murió Nicanor, cómo se encuentra la familia y quizás qué es lo que van a hacer de las ceremonias fúnebres, que lo más seguro es que sean acá en la casa. Bueno, vamos a estar conectados contigo, usted quebra nuestro programa cuando quiera, interrumpe, porque pasamos a otras noticias también. Así es, 15 segundos, acaba de llegar ya la carroza que trae el féretro de Nicanor, acompañado de las flores, imaginamos también que estos zapatos de fútbol, estos lentes oscuros que usa para manejar y estos cuatro ítems que él pedía estuvieran ahí. Vemos también con ese sombrero a Víctor Parra, él vio en Noruega, es un sobrino, viajó desde Noruega para estar acá. Vemos la guitarra también que se trajo, porque seguramente va a haber alguna especie de homenaje musical, como es tan característico de la familia Parra. Se espera, o al menos así se ha comentado, la llegada de la presidenta Michelle Bachelet en algún minuto, y ahora la llegada de los familiares para bajar el féretro e ingresarlo ya a la Catedral Metropolitana y hacer esta despedida de Nicanor, luego de 103 años de vida. Violeta Parra, sobrina también la vemos ahí, con de negro, lentes oscuros, hermana de Víctor, una de las sobrinas de Nicanor. Están ya llegando el resto de los familiares para acompañar en este adiós a Nicanor Parra, el antipoeta chileno que nos deja los 103 años y que deja, bueno, lo hemos comentado durante toda la mañana, una nueva metodología, tal vez, de interpretar el lenguaje hispano, ¿no? La gente ha llegado acá también a presentar su respeto, está llena la plaza de armas, a medida que llegaba la carroza fúnebre era recibido entre aplausos, y a medida que pasan los segundos, más y más, la gente se va acercando a mirar, a despedir, de una vez por todas, a Nicanor Parra, ¿no? Este último adiós, pero, que como ya hemos dicho, es un voy y vuelvo, lo decía Pablo Maquena, él ya volvió, ya está, ya la inmortalidad la probó hace rato y está reflejado aquí en la gente. Vamos a preguntar, caballero, ¿usted quiso venir a ver a Nicanor Parra? Sí, de todas maneras, sí, porque fue un gran personaje. Un grande, Francisco. Había que estar acá. Sí, de todas maneras. El sentimiento en general de la gente, así es. Eso habla, ¿no? Entonces, nosotros retomamos cuando así lo amerite, aquí, desde el velorio, del último representante de la literatura del siglo XIX. Así es, Pancho, muchas gracias por toda esa información. En cualquier momento volvemos contigo, y una bonita manera también, que tenemos los chilenos de poder despedir a Nicanor Parra, que vayan ahí a la Catedral de Santiago, y decirle el último adiós. Hablar bien de nosotros, que es salir a la calle a despedir a nuestros artistas. Estamos viendo en este momento en la Catedral Metropolitana, porque ha llegado mucha gente. De hecho, la fila comienza en la Plaza de Armas, para poder acercarse. En este momento no está avanzando, porque se está realizando la misa desde las doce y media. Así que es muy lento todavía, para que puedan pasar lo más cerca posible, despedirse. Muchos le traen flores. Hemos visto banderas Mapuche también. Algunos vienen incluso con sus libros en sus manos. Llegó cerca de las once y media acá a la Catedral. Estaba esperando gran parte de su familia. Ellos llegaron de avanzada, querían poder recibirlo en este lugar. Mientras otros lo siguieron desde la Casa de la Reina, donde había sido velado también en privado. Nos llama la atención, inmediatamente cuando sacan el ataduz de la carroza, que estaba cubierto por una colcha. Luego pudimos conversar con Violeta Parra, que es sobrina de Nicanor, y nos contaba que esta colcha, que estaba hecha con un trabajo de parche, se la había hecho Clara Sandoval, que es la madre de Nicanor Parra. Así que, por supuesto, era muy especial para ellos. Y está cubriendo justamente el ataduz del antipoeta, que está acá en la Catedral Metropolitana. ¿Hasta cuándo va a estar acá? La verdad es que hay diferentes versiones. Sin embargo, esta misma sobrina de Nicanor Parra nos dice que estaría acá durante toda la jornada. Bien temprano en la mañana quisieron velarlo de manera privada. Sin embargo, luego se abrieron al público las puertas de la Catedral. Y así sería durante el resto de la jornada. La presidenta, Michelle Bachelet, está escuchando la misa en primera fila. Hace cinco minutos vimos entrar también al ministro de Cultura, Ernesto Otone. Y nos cuenta la sobrina de Parra que mañana sería trasladado a las cruces, que estaría en la Catedral durante toda esta jornada. Ya que mañana tienen una misa privada a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Esto en la comuna del Tabo. Y a las 12 sería enterrado en su casa en las cruces. Una casa donde se encontraba retirado hace cerca de 20 años. Donde dicen incluso parte de su familia la semana anterior habían estado paseando por auto en el litoral. Estamos en este momento en la misa. Sin embargo, esta mañana se produjo un momento diferente. Cuando la hija, entonces, de Nicanor Parra, Colombina, dice que la Catedral no les permite poner música de Violeta Parra. Y que si no ponen música de Violeta Parra, entonces se van. Que ellos querían velarlo en todo momento con esa música. Vamos a escuchar parte de ese ambiente. Que la música de Violeta Parra no se puede poner en la Catedral. O al menos hay una detención ahí en la iglesia local. Y luego una ceremonia privada en el lugar donde el propio Nicanor Parra dijo que quería que lo enterraran. Exactamente, José Antonio. Te saludo desde las cruces. Y Nicanor Parra vivía acá desde 1994. Se trasladó, tal cual como tú lo dices, por la tranquilidad que ofrece esta zona. Y sí, en este mismo lugar, aquí en las cruces, finalmente va a ser sepultado. Estamos muy atentos a eso y estamos justo afuera de su casa. Y ustedes ya van a poder ver ahí en imágenes cómo se encuentra una carpa donde finalmente están excavando para dejar ahí finalmente mañana cuando lleguen y sea este funeral del antipoeta. ¿Qué más le puedo comentar? Porque a primera hora, desde muy temprano, llegaron desde la municipalidad de Quilpue, porque bien sabemos que esta localidad pertenece a Quilpue, las cruces, vinieron de palesar a esta zona. Aquí habían incluso algunos árboles, muchas ramas que comenzaron a sacar, a limpiar todo para que mañana todo funcione de la mejor manera. Tenemos entendido, según los últimos detalles que han entregado desde la municipalidad, que mañana el cuerpo de Nicanor Parra sale de Santiago a las 7 y media de la mañana, para luego lo van a traer hasta acá, hasta la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Va a estar ahí, se les va a realizar un responso, van a ver algunas misas en ese sector, para luego a las 11 y media de la mañana traerlo hasta su hogar, acá. Donde lo que podemos apreciar ahora era el Castillo Negro, lo llamaban así hace una época atrás, porque bien sabemos que finalmente esta casa, donde va a ser finalmente sepultado, terminó quemada hace unos años atrás y después don Nicanor Parra se fue a vivir justo a un costado, la que llamaba la Torre de Marfil. Hay mucho movimiento a esta hora, sigue llegando muchísima gente de distintos puntos del país, porque era un hombre, bien sabemos, muy importante y que aportó demasiado a toda la literatura hispanoamericana con cada uno de sus poemas y muchísimas historias aparte que tiene por contar. Tenemos algunas declaraciones también con respecto a lo que se ha vivido durante toda esta jornada con esta funeral que se espera finalmente de don Nicanor Parra. Sí, lo conocían personalmente, además todo el tiempo que pasamos por acá, lo saludábamos, por ejemplo, un día íbamos, era ahí jardineando, y mi nuera le dijo, hola don Nicanor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, le dijo, así me gusta que la gente salude, porque pasan por aquí, miran, no dicen nada. Entonces nosotros siempre estamos pendientes de él, siempre venimos a las cruces y lo visitamos, entonces realmente para nosotros es una pérdida enorme, de verdad. Venimos justamente por la muerte de Nicanor Parra acompañando en este mal momento, así que es un hombre sabio que se nos va extraordinario. En verdad una muerte que duele al país, porque una persona con muchos conocimientos, una persona que realmente sabe en cuanto a la literatura. Nicanor Parra nació en 1914, vivió en Estados Unidos, estudió también en Inglaterra, y en 1954 lanzó el libro que lo hizo de cierto modo muy conocido en la literatura hispanoamericana. Ya vemos acá las personas que han dejado algunos dibujos, flores, por supuesto, y ahí hay un libro de condolencias donde hay filas, y las personas han llegado hasta este lugar para dejarle un mensaje. Bueno, anoche también estuvimos acá, nuestros equipos de Ahora Noticias, tomando el pulso a todo lo que se vive, porque sin duda que es el personaje más importante del litoral de los poetas. Y hubo una velatón, llegaron decenas de personas, se dejaban sus velas acá, y también dejaban algunos regalos, algunos mensajes, y todos estaban muy emocionados por la partida del antipoeta. También conversamos durante la noche con ellos, y esto fue lo que nos dijeron. Una persona tan importante en realidad es algo inexplicable, o sea, en el fondo, algo maravilloso estar acá hoy día, y estamos contentos de justo estar de paseo por acá, y bueno, no sé, como te digo, algo maravilloso estar acá. Y una pérdida, igual son 103 años que hay que respetarlo y valorizarlo como una persona que llegó aquí a las cruces a descansar su cuerpo. Por supuesto, él vivía acá, bien les digo, desde 1994, porque aquí se respira tranquilidad. Sí, por la tranquilidad que también plasmó en sus últimas obras. Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos con temas de...